¡Suscríbete al canal! Tiene diferentes bugs pero hay que recordar que es una beta El juego está bien, me gusta, me agrada Y te dejo una de mis primeras partidas jugando en este nuevo Call of Duty Vanguard Sin más que decir, si el video les gusta les sugiero que se suscriban Activen la campanita, así que todos mis redes sociales en mi canal de Twitch Que todos los estamos en directo, compartan con todos sus amigos conocidos Conocíos, condenados, no es que me dejen un like, un comentario Y chicos, pasemos con la partida jugando la beta de Call of Duty Vanguard Vamos a darle Supongo que los de asalto los dominan con los tácticos Alguien es todo ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡Qué asco! 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 ¡Qué as Ay, que asco, bro. Que asco. Uy, ese boy con su sanguinaria ya se ha perturbado. ¿Sabes que en pena tu propio spawn, puta rata asquerosa? Güey, es que me está campeando las ventanas ese spawn, me lo hace que no mames, cabrón. ¿No la chingues? Ya la sé. No, 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 ya hay dos campeones en el centro, güey. Que rata, cabrón. Atrás de mí, atrás de ti, atrás de ti. Estos bastardos me tiraron el atrapado. Ya, ya. ¿Para dónde? No, se quedó una bala. Van agachados, güey. Que asco, güey. Te estoy diciendo, güey. O sea, tú no me crees, güey. Que cuando vas a odiar este juego por los camperos. Cuando vas a odiar este juego por los camperos. Es porque de verdad se está diciendo que lo vas a odiar, güey. Y van con... Y van con... Ay, no, qué raro. Ay, los glitchazos. ¿Con qué? Con la mina de... Van con ligera. Van con ligera, güey. Van con ligera, güey. No, mames, neta. Sí. Lo bueno es que aquí en la ligera no es tan asquerosa como en el otro, güey. Pero... Ay, los glitchazos. Yo todavía me escameé, güey. Güey, me escamó el cruz, güey. Me sentí como en el Warzone, güey. Y dije, ala. Sí, güey, yo también. Sí, porque no se muere, güey. No se obligan a retroceder. Y no te levantes. Yo maté a uno, güey. Yo maté a uno, güey. Ay, yo he ejecutado uno. Su pega, su perro. ¿Cómo no le maté? Qué asco. Te lo juro, güey. Qué asco. No, mames, estoy de cargando. Espérame, deja, güey, simpático, un lato. ¿Con quién? ¿Quién? La carne. Ah, no puedo mover, güey. Sí le di a una rata, güey, pero... Yo, 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 yo. Terminita, güey. ¿Quieren detalles? Marcando áreas hostiles. Siento sus ojos sobre mí. Ay, qué asco, güey. Es que puto gajo. La definición de rata, de rata, son ellos. Téctico. Por favor. No, eso no está. No, gracias. No, gracias. Es pena, pero así se lo dejó, güey, según ellos. Según Carlos Titi, así. Téctico. Téctico, mí. ¿Qué es? Camper. Tuyo, tuyo. ¿Cuál tuyo, cabrón? La pd se divide la cabecita. Esa fue toda la información. Juntos malos. Es que son malos los cabrones. Sí, güey, son malos. Sí, güey. Son malos. Es que es porque en un juego que apenas va empezando aquí, ya te define como malo, güey. Escopeta automática, cabrón. Oigan, ¿y cuándo me van a dar mi confleje de oro? Guay, es que son malos, güey. Güey, mi es un adobe, güey, güey. Yo no juego fusil, güey. Aquí está. Güey, hay dos güeyos abajo, voy a ganar. Me acabo subiendo, güey. Tengo bomba, tengo bomba. No, esto no puede estar pasando. Güey, juego en inglés esto? Está mamón, está mamón. Ah, la vergüe. Me voy a matar tantito para el eco. Ego. Tenemos la delantera, sigamos así Ah, puta rata, güey Yo lo juro, güey Hay información que reportar Que asco, güey No, no vayan por la derecha, eh No vayan por la derecha Es que, ¿qué haces ahí, puta rata? Ah, güey, eso de aquí hay un campeón Puta rata campera, güey Otro, güey Sí, güey Qué puto asco, güey Qué puto asco, te lo juro, qué puto asco Qué puto asco, güey Pero sí que el caótico está mejor, la neta Ay, qué asco Tres, cuatro, dos, ay, qué asco Encima, como está chiquito el mapa, güey Tiene más posibilidad de campear Que en uno grande Y atrás, ya no ¡Opera a ti! ¡Opera a ti! Oye, perdón, ¿verdad? No, era yo Es un pepejo de mi equipo Ah, o sea, es un pepejo que no era yo O sea, que ya no es un pepejo O sea, ya no es un pepejo O sea, ya no es un pepejo O sea, ya no es un pepejo No es un pepejo de la guerra Nunca hacemos nada, güey No lo hacemos Se puede, se puede Ah, ¿cuál dices? ¿Qué gana dices, güey? Le faltan cuatro paganas Sí, sí, sí Está noventa Está noventa Ego Ah, no, eso sí Ok, no, pero Siempre de eso O sea, es que no había la línea Una que acabamos A ver No fue Alguien wey mata un wey y no vamos a traer meto wey ahí hay dos ay la escupetita wey wey bien 25 eliminaciones wey alguien me está a dar a la verga wey que asco Bien, 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 bien.